Hola amigos de YouTube, soy su amigo Alex el Rojo y voy a hacer una reseña, creo que este chiste de color ya está como cansado un poco Solo diré que es un negro vestido de negro que se viste de pantera, o sea es un negro que se viste de pantera negra O sea es un negro que se viste de negro, así que doblemente negro, es doblemente negro, si En fin, hablamos de Black Panther, de la colección Avengers Endgame, aunque no lo diga la caja, Titan Hero Series Pero este Black Panther más que nada es una versión relanzada de la película de Black Panther, porque está inspirado en Black Panther Quien sabe, todos saben, todos saben que tiene una armadura de vibranium o fibras de vibranium que lo hace prácticamente a prueba de balas Un traje muy resistente, garras de vibranium para cortar, etc. La de Avengers, Titan Hero Series Y podemos ver de un lado de la caja las otras figuras que son interesantes Captain America, muy buena figura, Black Widow muy buena figura y Thor con traje Juan Pico Veamos Dice Marvel Avengers Black Panther y aquí dice el rey T'Challa defiende Wakanda y el mundo como pantera negra Avengers Black Panther De este lado se puede apreciar lo que viene siendo la caja, pero de este lado del costado es una imagen aquí de Captain America Power FX Y Power FX con lo que viene siendo el escudo de lanzamisiles Bastante bien que te está recomendando que compres para que se lo pongas al Black Panther O sea, básicamente esta nueva línea de Titan Hero Series de Marvel Específicamente está promocionando lo que viene siendo del Titan Hero Power FX O sea, te lo está avisando en la caja, te lo está avisando en la caja y todas las figuras tienen la conexión de Power FX Así que, está muy bueno la verdad O sea, bueno, para jugar, para coleccionar Hay muchos que no les gusta y es un debate para punto y aparte Voy a ser honesto con ustedes O les voy a dar, bueno, mi opinión obviamente Este Black Panther se ve bien cuando lo ves en persona con tus propios ojos O sea, con tus propios ojos O sea, que lo tengas en tus manos y tú lo veas con tus propios ojos En la cámara no se puede apreciar los detalles de la armadura Es decir, te lo puedo enfocar pero no se verá tan bien Pero voy a esforzarme lo más que pueda Black Panther, veamos, ¿qué les puedo decir? Vamos a ver La figura de Black Panther cuenta con 360 grados en el cuello En el hombro, 360 grados Y así podemos ver tantito el hombro Tiene una articulación elevada del split, así bastante bien Muy extraña articulación, pero sí Adelante y hacia atrás Adelante y hacia atrás para que se pueda sentar o parado No cuenta con un punto de articulación que lo que viene siendo Un segundo, voy a enfocar No cuenta con ningún punto de articulación que viene siendo codos o rodillas, obviamente Bueno, como pueden apreciar, aquí tengo una foto mejor tomada Para que puedan ver los detalles como escamas Esas cosas como rasposas que tiene el traje Tanto en su cara como en el pecho y abdomen A pesar de tener esta cosa en el brazo que es el Power FX Sigue siendo una muy buena figura A pesar de tenerlo Sé que lo que les estoy diciendo parece algo imposible Pero es la verdad A pesar de tener Power FX Bueno amigos, esto es todo la video reseña Espero que les haya gustado esta figura de Black Panther Porque a mí en la persona me gusta bastante Me encanta el diseño de las escamas Aunque el Power FX creo que es lo único que se ve un poquito feo Pero es solo un poquito, casi nada Solo un poco feo Aunque hay figuras por ejemplo de casa de Capitán América que no se le nota mucho el Power FX Bueno, en un punto de vista mío nada más Black Panther se ve bastante bien Aunque si lo grabas en cámara No puedas ver todos los detalles que tiene Por ejemplo las patas que tiene estas De Felino Y todo esto y demás Yo me despido Soy Erex el Rojo Y nos vemos hasta la próxima Yo me despido Y con esta toma Se ve mejor Black Panther Con un poco de luz Se puede ver los detalles en negro Y como es totalmente negro Con unos pequeños detalles en plateado No se puede ver muy bien los detalles La verdad Yo me despido Nos vemos Adiós Y hasta la próxima Comenten, suscríbanse, denle like Y eso me motiva a hacer más videos Adiós